Hola a todos, hola a todos y bienvenidos bueno, en un video anterior me quejaba de que esta boquilla resbalaba no encajaba bien y dejaba de escapar el aire no hermetizaba lo suficiente para retener la presión de aire dejaba perder mucho y le puse esta de plástico que es mucho más barata pero esta si hermetizaba bien y no me resisto a tirar esta boquilla sin investigar un poco en ella porque si la desmontamos vemos que tiene una boquilla o sea, una junta de goma transparente que yo pensaba, digo, a lo mejor es teflón y por eso no no hermetiza bien por ser demasiado rígida pero no, veo que es de goma aún así le cuesta un poco es poco elástica y a lo mejor al chocar la boquilla contra ella pues no sienta bien y por eso se escapa el aire bueno, voy a hacer alguna prueba con ella a ver si consigo que valga o no me resisto a tirarla bueno, pues me he puesto un poco a creer que haya sido tan fácil pero es que realmente ha sido así de fácil porque en su momento probé incluso poniéndole teflón a la rosca por si perdía por ahí etcétera, etcétera pero ahora lo que he hecho es ponerle quitándole la juntita de goma que viene original le he puesto un anillo de goma o sea que es una junta cónica poniéndola en la parte de abajo la junta por encima ahí bien centradito se lo ponemos ahí no hace falta ni pasarse apretando ahí simplemente que nos deje hacer al juego la llave y vamos a probar apretamos la válvula ahora deja hacer un poquito de juego cosa que antes no dejaba entraba y se quedaba como rígido ahí no sé bueno, la cosa es que aprieto ya está funcionando motor puesto en marcha vale, 2.700 ha bajado un poquito le voy a dar un poquito más tenga 2,5 ahí y me lo aguanta perfectamente vemos la flecha del manómetro como se queda quieta eso es muy importante quiere decir que no pierde presión por ningún sitio cosa que antes estaba perdiendo por ahí ese ligero silbido que a la que te descuidas para cuando quieres quitar la válvula tal y cual resulta que la rueda está se ha quedado a medio inflar y tienes que volver a repetir el proceso y te lo vuelve a hacer otra vez ahora ahí está y se aguanta perfectamente si vuelvo a ponerle la válvula otra vez ahí y me da la presión que tiene ha bajado un poquito lo vuelvo a subir claro al quitarle la boquilla es normal que pierda un poco si tenemos en cuenta eso poquito que vamos a perder bueno pues si le subimos ahí un poquito más poquito sin pasarnos que la rueda puede reventar solucionado el problema con muy poco me costaba creer que diera mejor resultado esta que es completamente de plástico que esta otra y por fin hemos conseguido solucionar el problema nada más que eso espero que a alguien le sirva de ayuda o de entretenimiento ya sabéis hasta luego